hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de santos versus américa amigos de noticias estamos hablando de la jornada 4 de 17 de la liga mx clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de méxico y centroamérica que lo pasarán a las 19 6 horas para ecuador chile perú colombia panamá venezuela 26 horas eeuu 21 6 horas argentina 22 6 horas en españa 24 6 horas amigos de noticias muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo estamos hablando de santos versus américa ok amigos noticias anoten para méxico que lo pasarán por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasará por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales vamos a ver la tabla de posiciones el equipo santos se encuentra en el lugar 2 con 7 puntos mientras que el américa se encuentra el lugar 5 con 6 puntos así va la tabla de posiciones déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo en la caja de los comentarios amigos de noticias más adelante les llevaré más información al respecto sobre horarios canales donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2021 bueno amigos noticias esta es la información que les tengo soy enterarte con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo y